¿Podría decirme a regalar su nombre? Claro que sí, Miguel David Velasco de Jibes, presidente del Consejo de Vigencia del Sindicato de la Samarna. ¿El motivo de su protesta el día de hoy en estas oficinas? Es una manifestación pacífica a causa del incumplimiento por parte de la autoridad del pago del tiempo extra por combate a incendios forestales. ¿Cuántas personas son las afectadas? 60 trabajadores ascritos a la CONAFOR. ¿Esto desde cuándo está pendiente? Es un incumplimiento a partir de la segunda quincena de marzo, que no se venga dicho concepto. ¿Ya les argumentaron por qué es la falta de pago? A la fecha no hemos tenido ninguna respuesta. Supuestamente es a causa de la política de autoridad que maneja nuestro presidente electo. Así mismo también estamos solicitando el mantenimiento de los campamentos, así como del parque vehicular, ya que está en deplorables condiciones. En algunos campamentos hace falta drenaje, agua y hasta luz eléctrica. ¿Con esta falta de pago, cuántos trabajadores se van a afectar? 60 trabajadores en el estado de Moxaca. Es un movimiento que se está llevando a nivel nacional. Entonces, tomando en cuenta eso, el número de trabajadores afectados es bastante amplio, ya que cada estado cuenta con un número de mejaristas. ¡Suscríbete al canal!